donde se toman decisiones que afectan a nuestro bolsillo. Sin embargo, la estancia más misteriosa y que más interés suscita está a ocho pisos bajo tierra y tiene nombre propio, la Cámara del Oro. El hecho de que allí se guarden las mayores reservas de oro del país ha generado todo tipo de leyendas. El primer interrogante es su ubicación. La Cámara del Oro se encuentra en pleno centro del banco, concretamente junto al patio de operaciones, eso sí, a 38 metros de profundidad. Para acceder a ella hay que superar unas increíbles medidas de seguridad y es que su arquitecto, José Yarnov, ideó en 1933 un sistema de protección que todavía hoy impresiona. La primera barrera es una puerta acorazada de 16 toneladas de peso. Para abrirla hacen falta dos llaves que se encuentran custodiadas por importantes cargos del banco. Le sigue un túnel vertical de 36 metros, al que sólo puede bajarse a través de un ascensor. En este momento comienzan las sorpresas que tanto han alimentado la leyenda. Y es que tras una nueva puerta blindada, aparece un foso que sólo puede rebasarse mediante un puente retráctil. Es el penúltimo escollo antes de llegar a la última puerta. Detrás de ella aparece el impresionante tesoro. La Cámara del Oro tiene 1.500 metros cuadrados. En sus vitrinas se acumulan más de 5.000 lingotes y alrededor de 2 millones de monedas de oro. En sus 70 años de historia no se ha producido ni un solo intento de robo. Porque la seguridad de esta Cámara no acaba aquí. Si saltasen las alarmas, todas sus puertas blindadas se cerrarían y los pasillos quedarían sellados. Además, se procedería a la inundación de todas las dependencias gracias al conducto de agua que usa la fuente de la Cibeles. Y es que aunque la diosa de la fortuna preside las vidrieras del Banco de España, es en realidad la Cibeles quien protege el mayor tesoro de los españoles.